Esta traducción no es mía y solamente se hace estos videos con el fin de entretenimiento y el amor que le tenemos hacia los BLs. Capítulo 9. Quieto. Capítulo 10. Odia Venecia. Sonreí levemente cuando escuché esa frase de Macao. Ya sé que Macao no odia Venecia. Debe de haber tomado la decisión de aceptar a Venecia como un niño que encuentra una figura para reemplazar. Que ha intentado abrirse ahora. Puedo sentirlo. Pero tengo que hacerlo bien con Venecia porque si me llevo bien con Venecia, me caeré bien a Pete. Macao se mordió las uñas. La serie que estamos viendo en la sala ahora mismo es solo una tapadera. Porque para podernos tener un lugar de descanso entre nosotros, tanto Macao como yo, no escuchamos el sonido de la pantalla en absoluto. Me centré en el hijo menor de una antiguo gran familia menor. No es tu culpa. Porque Macao ha crecido. Puse mis manos en su cara, apoyando al respaldo del sofá, levantando ambas piernas y acurrucándose. No me sorprende que ha ido y ama tanto a Pete. Me miró fijamente. Me estaba concentrando en él. ¿Recuerdas el día en que te conocí? Ese día escuché la noticia. Estoy como si no quedara nada. Pero cuando supe que estabas en la UCI, ¿qué tan rápido puedo correr? No tenía idea de lo que estaba haciendo. El mundo es como un derrumbe. No sé qué me detengo. Y no me arrepiento. No me arrepiento de nada. Volví a mis sentidos cuando vi que me mirabas y dijo que Gia estaba bien. En mis ojos solo eras tú, ya sabes. Tus ojos se veían tan esperanzados. Nunca he visto a nadie mirándome con esos ojos, incluso ahora. No hay nadie además de ti. Te pegas y Pete. Macao volvió a mirar la pantalla como antes y se puso mermelada en su boca. Gracias Macao por pasar ese día. Te acepté desde el primer segundo antes de siquiera saber de ti qué clase de idiota crees que haría eso. Y no me quejo en absoluto. ¿Te estás quejando de nuevo? Pero Macao probablemente no lo escuche. Me reí y negué con la cabeza, queriendo decir que estaba nervioso en ese momento. Pensé que debía estar loco antes de Vegas. Yo también soy miembro de la familia principal. Alcún también vino tanto como él y no regresó. Solo me senté y miré. Mis ojos están llenos de esperanza. ¿Quieres comer? En ese momento, siempre pensé que Vegas realmente tenía que recuperarse. Como si me consolara día a día. Pero me salvaste la vida. Macao volvió a mirarme. Sonrió de nuevo. Luego volví a mirar la pantalla. No sé cómo puedo seguir viviendo. Puedo soportar esperar a que despiertes durante muchos meses así. Está bien. Macao es una buena persona. ¿En serio? Pete, ¿recuerdas algo sobre las cosas buenas que te dije y que le dije a Vegas? Macao dijo mientras sacudía la cabeza levemente. Vegas es mucho más patético que yo. Protegiéndome desde la infancia hasta la edad adulta. Desde mi padre. De la familia principal. Cuando comencé a defenderme, a veces solo quería proteger a mi hermano. Eso es todo. Así que resultó ser un niño agresivo. Pero solo nos tenemos el uno al otro. Quería ser fuerte y orgulloso. Y ahora quiero que tú también estés orgulloso de mí. Macao se comió la bolsa de mermelada y se sirvió agua. Dame un vaso. Hoy estoy tan orgulloso de ti. Dejé antes de tomar un sorbo de agua. ¿Y a esa sí, Pete? ¿Estás orgulloso de mí? Extendí mi mano para tocar el hombro de Macao. Cuando comencé a sentir algo que estaba a punto de desbordarse. Nunca había escuchado esa palabra de mi padre, ¿sabes? Macao volteó a mirarme con lágrimas en los ojos. Estás mucho mejor, ¿sabes? Troté el brazo de Macao ligeramente. Quiero ser más inteligente que esto. Algún día miré el mundo con esperanza como tú. Me atrevo a defender todo como esté. Ese día debe ser el día en que tú y Vegas deben estar muy orgullosos de mí. Cerré los ojos antes de abrazar a Macao con alivio. Gracias, Macao. Gracias por pensar eso de mí. Gracias por tener metas en la vida. Son casi las nueve en punto. He caminado un largo camino. Casi gano. No esperaré el día de la meta, pero... Tomaré la mano de Macao. Gracias por verme como familia. Por aceptarme y darme tanta confianza. Que hacerme una persona importante en tu vida. Macao también es una persona importante para mí. A pesar de lo que solía ser cruel en el pasado. Macao sollozó amargamente, con mucha fuerza, como si fuera consciente de todo lo que había hecho. ¿Por eso dijiste que había crecido tanto? Solo una cosa. Pete, no me dejes. No me dejes. Macao me abrazó más fuerte. Eso no va a pasar. Gracias. Macao me abrazó con tanta fuerza y se alejó. Tan tonto. Y los dos estallamos de carcajadas porque mis lágrimas ya brotaron. Si Venecia se despierta y los dos estamos llorando en ese momento. Miré a Venecia, extendida. Arriba. Arriba de la cama de Macao, sin conocer ninguna historia. Probablemente pensó que estaba burlándose de ti y encontró algo para tirarme. Los dos nos congelamos por un momento. Cuando pensó en la indecisidad de Venecia, se echó a reír de nuevo. Venecia, en efecto. Maldije en voz baja. Traté de abrir mi corazón a Venecia. Estoy dispuesto a ser amable con él. Dijo Macao que salió con una cara más brillante. Pruébalo. Venecia probablemente también ama a Macao. Macao sacudió la cabeza rápidamente. No te creo porque todo en el cerebro de Venecia está lleno de pit, pit, pit. Macao y yo nos echamos a reír. Una vez más porque eso es cierto. Pero esa es la verdadera familia menor. Porque en el cerebro de todos solo está pit, pit, pit. En los dos hermanos. Cuando Macao dijo eso, me recordó. ¿Por qué? En la vida pasada. ¿Qué le ha hecho? Por favor dime. No lo sé, pero es gracioso. Realmente no queda nadie. Dijo Macao. Y sacó un pañuelo y me lo entregó. Bueno, si no hubiera un pit, ¿cómo sería? Pensándolo bien, es un verdadero karma que puedo entrar y salir. Macao se paró frente a mí y me hizo una broma. No te devolveré a Vegas. Entonces me gustaría clonarme. Solo hay tres personas que te quieren. Qué suerte que tengas que provocar. Solamente te preocupas por Vegas, Macao y Penecia, ¿verdad? Macao entrecerró los ojos hacia mí. Sí, está bien. Pero esperemos que Macao también pueda abrirse a otras. ¿Quién? Una persona que nos cuide. Como el Dr. Top. Dijo Macao a sabiendas. No lo creo. Él es demasiado viejo. Hasta que crezca y lo alcance, él es viejo. Apresuradamente, recogí una almohada y golpeé a Macao. Estudiendo al Dr. Top, diciendo que es viejo. Macao, ¿por qué eres tan bueno con tu boca? ¿Verdad? Dejé de pensar en el amor hace mucho tiempo. No sé por qué. Bien. Habrá la persona adecuada en el momento adecuado. Y es la persona adecuada. Pero no vuelvas a decir que el Dr. Top es viejo. Dejé escapar una sonrisa y negué con la cabeza. Combina bien con Tangún. Macao me hizo pensar en la imagen. Estos dos tenían más o menos la misma edad. Así que puedo sentir que Macao está mucho mejor hoy. Y creo que hice lo correcto al intentarlo. Llevarlo a lugares nuevos, conocer gente nueva, haz cosas nuevas, ve a cafés, conoce a la abuela, juega con animales, ve el mundo de diferentes maneras y no me tendré que aquí. Lo sacaré de los grilletes que la presionaran. Algún día se recuperará. Debe haber sido un día feliz para mí. Vegas Tan pronto como mis pies tocaron la habitación de mi hermano para que Pete se durmiera en nuestra habitación, la voz de Macao murmuró de repente. ¿Qué hora es? Apresuradamente puse mi dedo índice en su boca, haciendo que mi hermano se detuviera. ¡Shh! Me arrastré lentamente cuando vi que Pete estaba dormido en el sofá y roncaba fuerte. Superó el sonido de la serie que estaba reproduciendo actualmente. Sí. Pete piensa demasiado. No ayudaré. Macao todavía se queja conmigo. Luego, bajé su propia voz. Eso es todo. Pete entiende. Dije aganchándome al lado del sofá y cepillando la línea del cabello de mi amante. Cubrí su rostro con cariño. Tu boca me dice que entienda. ¿Cuántas personas entenderán? Que vea a su novio y vuelve a casa todos los días. Estoy ocupado estos días. ¿Por qué te quejas? Me incliné y besé la mejilla de Pete suavemente con una mirada que no podía apartar de él. No aceptaré a otro puñado. Y si es Pete, está molesto. Mataré a esa persona. Solo espera y verás. Macao fingió estrangularme. Así que me giré y lo ocupé por el ruido fuerte que perturbaba a mi novio mientras duerme. Vegas. Vegas, ¿estás aquí? Pete se sobresaltó con el más absurdo silencio. Shhh. Vete a dormir. Me apesararé a acarizarle la cabeza lentamente y tratar de convencerlo de que siguiera durmiendo. Volvamos a la habitación. Pete seguía insistiendo en levantarse. Entonces, corté en la parte de atrás. Lo vi tratando de abrir los ojos, pero sus ojos no se podían abrir. Vamos. No, no. Venecia. Sostuve su brazo mientras intentaba quitárselo con una mirada torpe. Espera. Deja que Macao te lo lleve. Macao se señaló a sí mismo. ¿Yo? Ah, gracias Macao. Pete apoyó la cabeza en mi espalda y rodeó mi cintura con ambas piernas. Macao miró hacia arriba, insoportablemente. Que tenía que ser quien llevaba a Venecia. Yo cargué a Pete y caminé al frente. Seguido por Macao, quien sin saberlo apoyó a Venecia. Mmm, hueles bien. Pete frotó su barbilla en el hombro. Luego, se dio la vuelta y puso su nariz en su lugar. Mmm. Y torció la nariz. Me gusta este olor. ¿Cómo puedes oler bien todos los días? Pete sigue apoyando su nariz en mi hombro. Te dejaré olerlo toda la noche, ¿de acuerdo? Sacudió la cabeza. Macao me abrió la boca con fastidio y caminó frente a mí para abrir la puerta de la habitación. Aquí vamos. Puse a Pete en la cama. Gracias Macao. Pete hizo un gesto con la mano. Sus ojos no habían abierto. La cabeza espesada. Se acostó en la cama inmediatamente. Sí, Pete. Buenas noches. Adiós. Mi hermano menor le dijo a Pete muy crudamente y se giró para sacarme la lengua. Está celoso de Venecia. La enfermedad de estos celos de Pete. Sin mí, no existiría este imbécil. Provocativamente, batía su espalda antes de que la puerta se cerrara. Hace calor. Solo ajusta el aire acondicionado, le preguntó a Pete. ¿Y quién tiene la oreja en el cuello de tortuga tan grueso para dormir? Colgué mi cintura azulta, mirando a mi amante que se había levantado la camisa en un calor tan caliente. Caminé para ajustar la temperatura según las instrucciones. Está bien. En el momento que me giré para mirar a Pete, quien se rascaba frenéticamente de su propio vientre, mis ojos estaban fijos en los monitores en su cuerpo que eran todos verdes, amarillos y rojos. Pete, ¿qué te pasa? Me pesuré al sentarme en la cama y enrollé su camisa. ¿Por qué hay sangre por todo mi cuerpo de esta manera? ¿Qué? ¿Puedes ir a darte una ducha? Pete se pesuró a quitarse la camisa. Dime, ¿qué es esto? Lo agarré del brazo y traté de quitarle la ropa, explorando a su alrededor. ¡Buen idiota! Pete dijo y fingió darse la vuelta y acostarse del otro lado. Pete, vamos, ¿quién lo hizo? Dije con una voz áspera. ¿Quién se atreve a tocar a mi amante? Esa persona debe morir. Me sentí estresado tan pronto como Pete actuó así. ¿Quién lo hizo? Volvió a preguntar a Pete, que hasta Venecia, que dormía a su lado, se sobresaltó. Pete asintió con la cabeza y entesorró los ojos. Levantó la voz. ¿Tú? ¿Eh? ¿Por qué a mí? ¿Estás loco? ¿Está tan verde? ¿Qué está pasando? Ha pasado mucho tiempo desde la última vez, ¿no? Pete arrastró su voz por un largo tiempo, antes de congelarse. Bueno, dije que esta vez que yo voy a casa, me pongo algo en la mañana, como un analgésico, un día pensé que volverías por la noche, te ducharías, esperarías a que Venecia se durmiera y te llevaría. Ya he perdido la cabeza tantas veces que no sé qué está pasando. Pete salió con estirada larga e hizo gestos para burlarse como a él solo le gusta hacer. De la última vez, como si recordara algo. Trata de ignorarlo. ¿Es realmente peso verde? ¿O tienes a alguien más? Esa frase hizo que Pete rebotara. Su cabeza se levantó y de la almohada patió fuertemente a mi costado. ¿Cómo puedes pensar así? Pete parecía estar completamente despierto. Se puse de pie y me miró con unos ojos enojados. No sé, es todo lo que puedo pensar. Cuando estoy fuera, puedes ir a cualquier otra parte. Entonces, ponme una cadena. Pete dijo amablemente. Dices que tengo a alguien más, aunque mi cerebro ni siquiera piense en eso. Pero creo que... Bastardo. Pete tomó una almohada y se apoyó en la cabercera de la cama, cruzando los brazos con fuerza, con una expresión extremadamente insatisfecha en su rostro. Si puedes hacerlo, está bien. Porque ya no nos gusta atarnos. Pero la última vez, no fue tan violento. Traté de recordar mi última aventura, la que provocó que los ojos de Pete se abrieran como platos. Eres como un cuchillo y cuando estás de humor, no me cuidas de todos modos. Ten conciencia. Pete se enderezó de la cama y empujó con fuerza a mi frente. Cuando estoy fuera, Pete ni siquiera aceptó esa frase. Luego suspiró con la mirada de dejar de hablar inmediatamente. Solo trata de volver a casa rápido, inmediatamente molesto. Se agachó debajo de la manta e inmediatamente me dio la espalda. Oye, entonces lo siento. Día siguiente todavía estaba bien. A ambos nos gusta la violencia, ¿verdad? Traté de esconderme debajo de las sábanas. Luego lo abrace por detrás. No quiero verte lastimado así. Sí estoy bien, dijo molesto. Entonces, los pies de Pete golpearon mi estómago hasta que me caí de la cama. Es una patada muy fuerte, pero puedo decir, la gente tiene derecho a dudar. Y a darte una ducha. Yo me voy a la cama. Vamos a superarlo. Me levanté del suelo. Luego miro su espalda con tan confusión. No tengo sueño. Solo ve. Pete soltó para recoger una toalla y me la arrojó hasta que tuve que asustar al receptor. De todos modos, no es una buena idea para hacerlo enojar. Sé que Pete no estaba enojado. Además, no tengo sueño. Pete rogué para que caminara hacia él. Para. Ve a darte una ducha. Pero sus frases eran como decretos que hacían que mis pies se detuvieran e inmediatamente cambiaran de dirección al baño. Rápidamente lavé mi cuerpo mientras en mi cabeza sigo pensando en los moretones en el cuerpo de Pete. Pero podría ser como que Pete dijo que estaba oscuro porque apagamos las luces. Y cuando estoy de humor, es difícil parar. Además, al lado de la cama, hay listas las cadenas, látigos y esposas. Tal vez estoy pensando demasiado y mis recuerdos son borrosos últimamente. Conozco mi estado de ánimo. No me siento bien y sigo tomando pastillas a pedido de Pete, las cuales me obligaron a tomar. ¿Podría ser un efecto secundario de la medicación? Sonríe. Es posible. Pete, tan pronto como salí del baño, en el dormitorio todas las luces estaban apagadas. Solo la lámpara naranja te hubo en la cabecera de la cama de Pete. ¿Estás dormido? Me limpié la cabeza hasta que la sentí seca. Luego, se precipitó sobre la cama, abrazando a mi amante. ¿Estás enojado? Intenté darle la vuelta. La cara se volvió hacia mí. No. Me voy a dormir. Pete luce molesto. Disculpa. Taja a Pete y lo puse en mí. Las dos cosas que no debes hacer después de esto. Primero, no digas que no te amo. Segundo, no digas que hay alguien más. Mirá los ojos delicados, pero decepcionados de Pete. Así que, ¿no pides nada para ti? Sí. Lo invité a salir así. Porque la petición no era nada para él, pero todo para mí. Pido por Pete muchas cosas. Pero por otro lado, nunca pido nada. Pedí que se quedara. No me dejes en ningún lado. Ámame mucho. Dame la máxima prioridad en la vida. Deja todo, incluso el trabajo. Que ama para estar conmigo. Deja amigos, deja la sociedad, deja tu talento. Y solo se quedó conmigo. Hasta el día que hice preguntas que no debería de haber hecho. Todavía no pido nada y todavía sé que soy egoísta. Me acuesto en su pecho y lo abrazo. Desde donde estaba su mano, no me reaccionó mucho. Se movió lentamente hasta tocar mi espalda lentamente. Hace mucho tiempo que no vivo para mí. Gracias. Gracias. Gracias.